Me cago en el espíritu, después del romanticismo, del simbolismo, del dadaísmo, del surrealismo, del letrismo y del marxismo, es decir, de cien escuelas de su versión política, filosófica o literaria, existe una palabra, una cosa que permaneció en pie, un valor que no se ha movido, que a pesar de todo conservó su antigua preminiscencia. Se trata de la palabra y la cosa del espíritu, el valor ligado al espíritu, el valor de la cosa espíritu, como si bastara enunciar, hacer brotar en la esquina de una página la palabra magnética, espíritu, para que todo estuviera dicho, como si se hubiera convenido de hecho, y como en principio y en esencia que el espíritu es el término innato, el valor tipo, la palabra cumbre, a partir del cual el viejo automatismo atávico de la bestia llamada hombre pudiera dejar de vacilar.